El vampiro canadiense, considerado uno de los luchadores más representativos de los años 90, ahora fuera del ring, enfrenta una nueva lucha en su vida, donde fue diagnosticado con una fuerte enfermedad. Así que hoy traigo para ti la otra lucha que vive el vampiro canadiense. Luces, micrófonos, que comience lo geek. A principio de la década de los 90, llegó a México un luchador que marcó un antes y un después en los cuadriláteros nacionales. Hizo su debut como luchador en Canadá en el año de 1984. Su nombre luchístico era su nombre real, Ian Richards, luego Gene Anderson. Después cambiaría a el vampiro canadiense, aunque también se le conoce como vampiro vudú o simplemente vampiro. De inmediato causó impacto. Su aspecto grande, rebelde, rockero, generó empatía en la afición mexicana y desde entonces comenzó una carrera llena de éxitos y fama. El luchador estuvo en empresas como la WCW, All Japan Pro Wrestling, pero fue uno de los pocos extranjeros en ganarse el corazón de los mexicanos en la AAA y en la CMLL. Ian declaró en una entrevista que su paso por México lo llevó a alcanzar una fama extraordinaria, ya que lo impactó de una manera que no es normal. Siento que no fue una fama normal, fue una cosa extraordinaria y fuera de control, porque yo soy un simple hombre que viene de Canadá. Fui un luchador, pero me impactó México de una manera que no es normal. Vampiro usaba chamarras negras de piel. Le corría el rock por las venas y su presencia parecía sacada de un disco de rockabelly. Le corría el rock por las venas, algo que ya no era muy común en la época. Era alto y fornido con el cabello largo, cuya apariencia inspiraba misterio y miedo. Aquel físico, además de ser un arma de doble filo, fue la puerta para entrar a lo que siempre quiso dedicarse. Incluso cuando estuvo dentro del ring, el mundo de la música, su más grande refugio. Antes de la lucha libre toqué en varios grupos y era mi gran sueño ser músico o artista de alguna manera, conductor de radio o televisión, pero siempre apoyando el arte, la cultura alternativa. Después de haber vivido los excesos de los años 80 en Estados Unidos y de atestiguar de primera mano las consecuencias de la fama, Richard decidió combinar su pasión por la música con el deporte. Un luchador canadiense sumamente alto. Y otro que se llamaba Nito. Así es. Lo que siguió fue una época de fama, dinero, drogas, alcohol y muchas supuestas mujeres. Un patrón inevitable para las estrellas de la lucha libre y también del rock. Aquellas características encajaron en lo que la sociedad cree que aquello es todo lo que un hombre puede desear, pero que al mismo tiempo vienen acompañadas de adicciones, soledad, un gran vacío emocional y por ello, lejos de sus verdaderas pasiones y en medio del alcoholismo y la dependencia de las drogas, Vampiro, entró en una fuerte depresión, pues a pesar de tener buenos ingresos y ser una figura reconocida en el deporte, se sentía muy solo. La fama es muy falsa, es una gran mentira, tienes que tener muchísimo cuidado. Sus triunfos fue quitarle la cabellera Rick Patterson, sangre chicana y tres veces a Pirata Morgan, entre otras. En cinturones, el campeonato mundial de parejas de la AAA con Joe Lider, campeonato mundial de peso semicompleto en la NWA. Este es el triunfador, este es el vampiro que ha logrado definitivamente su triunfo. Pero luego de desaparecer por completo, en 2019, el vampiro canadiense fue diagnosticado con Alzheimer y Parkinson a la edad de 51 años, donde actualmente está en terapia con medicamentos. Con el paso de los años, irá olvidando parte de su vida hasta llegar a un punto en donde se le sea imposible recordar momentos de esta. Por otra parte, el mal del Parkinson provoca la muerte de ciertas células del cerebro, que son las que ayudan a controlar el movimiento y la coordinación, por lo que tendrá movimientos involuntarios y puede que ya no logre caminar. Estas dos enfermedades no tienen cura, pero hay tratamientos para que el proceso sea más lento y la persona tenga una vida tranquila. Es una tristeza, pero con mi Alzheimer, con este problema, yo no me acuerdo nada de esta etapa. No me acuerdo. Si veo videos, me acuerdo. Si veo las fotos, más o menos lo puedo entender quién fue o quién soy o lo que era. Tras dar la noticia, se retiró de los cuadriláteros y fue homenajeado por su trayectoria de más de 30 años en la lucha libre. El homenaje se hizo durante el Festival de Máscaras celebrado en la Arena Naucalpan, donde el vampiro dio un emotivo mensaje. A principios de este año, el ex gladiador señaló que su proceso va bien, convencido de que vive de una de las mejores etapas de su vida, incluso más plena que cuando la fama y la gloria la acompañaban cada paso. Me indicaron que mi vida iba a cambiar. Yo dije ¿por qué? Es un golpe más, un obstáculo más. Es algo que yo tengo y hago más que tú. Yo tengo más energía, más ganas de vivir, más curiosidad y deseos si tú no. Yo lo único que escucho es pobre de ti, pero yo respondo. Los múltiples golpes y lesiones cervicales que sufrió a lo largo de su carrera le terminaron pasando factura al gladiador, que ahora no recuerda ni a dónde se dirige cuando conduce. Incluso dice sentirse frustrado a tal grado de llorar. No recuerdo qué estaba haciendo hace una hora. No me acuerdo qué dije ahorita en la conferencia. Algunas veces va bien, otras no tanto. Hay ocasiones que no recuerdo a dónde voy cuando manejo. Incluso tiene que recurrir a recordatorios en su celular para saber las tareas que tiene que hacer a lo largo del día. Sobre todo, cuando la memoria le juega una mala jugada. Me tuve que ir de México porque si me quedaba me moría. No puedo luchar más. Sigo entrenando a mi ritmo, pero no me podía quedar más. En Estados Unidos la medicina es diferente y tengo una clínica donde me estoy atendiendo para cuidar esta enfermedad. Vampiro canadiense ha dejado claro que hará todo lo posible para superar estas adversidades. Por consiguiente, continúa haciendo ejercicio. Aunque ya no de alto impacto, adoptó una vida vegana y se mantiene de forma para compartir el mayor tiempo posible con su hija. El pasado 3 de julio regresó a Ciudad de México para realizar una convivencia en una tienda cerca del Centro Histórico. Donde estuvo firmando autógrafos por más de 3 horas y tomándose fotos con sus fanáticos mexicanos. Que después de mucho tiempo sin estar activo, se dieron cita en el lugar para conocerlo. Hace unos días, se había dado la noticia que el día 18 de julio, Vampiro estaba de regreso en el ring. Estuve muy grave en Canadá, pero ya regresé. Tengo muchos, muchos proyectos de música, radio, tele y lucha libre. No pienso quedarme sentado. Yo crecí y seguí disfrutando la vida. Que si me muero en el ring, o me muero en la calle, pero si me voy a morir, entonces ¿por qué no me muero haciendo lo que más me hace feliz? El día del show, dio un comunicado a través de su Facebook. Estoy en el programa de lucha libre. Estoy teniendo una maldita crisis. Me cuesta mucho estar rodeado de esto. Rodeado de gente. No estoy listo para esta mierda. Actualmente, tiene su propio programa de TV online en el Ray Networks y su podcast donde además de hablar de lucha libre, toca temas paranormales. Recientemente, anunció que tomará su carrera como músico, ya que reactivará su grupo llamado Garigoles, con quienes lanzó un video en el año 2012. El ex luchador ha estado muy activo en sus redes sociales, por lo que últimamente se le ha visto muy delgado. Y los fans no tardaron en darse cuenta, por lo que él dice que con los medicamentos que ha tomado, ha bajado 50 kilos aproximadamente. Ian Richards es el canadiense más mexicano que se le ha conocido en el mundo de la lucha libre. Ha dicho que a pesar de que ha vivido en Canadá, Italia, Japón, siempre va a haber un lugar donde llamar hogar, y ese va a ser México. Lugar donde siempre lo tendremos con los brazos abiertos por el amor que le tiene a nuestro país. Obviamente, le mandamos todas nuestras vibras al vampiro canadiense. Pero solo hay un lugar donde yo digo hogar, casa, y es México. Dímelo, ¿qué opinas? ¿Tú te sabías la situación del vampiro canadiense? Déjalo aquí abajito, me portamos cheers. Si me ha gustado tu opinión, regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, dale like a la página de Buster Geek, y llénete a la secta de Buster Geek donde lleven momazos. Comparte este video, y si no estás suscrito, recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir. Créeme, no te vas a arrepentir.